Vete a trabajar, ocúpate de lo tuyo. Y no se lo cuentes a nadie. Muy bien, señor. ¡Veremos, maldito! ¡Ya lo veremos! ¡Claro que veremos! ¡Lo veremos! ¡Verás lo que significa menospreciarme! ¡Te voy a enseñar quiénes Erdogan ya se harán, maldito! ¡Verán lo que es hacer las cosas a mis espaldas! ¡El imbécil lo pagará! ¡Prometo que lo va a pagar! ¡Me va a rogar de rodillas que lo perdone! Suficiente. Llevámonos de aquí. No voy a poder soportar más esta estupidez. No me interesa si la soportas o no. ¡Haré que se traguen sus palabras! ¡Las tragarán todas! ¡Queda poco! ¡Ya queda muy poco! ¡Oh! ¡Llegó temprano, señor Munir! ¿Qué le dijiste a Gallé? Le dije a Gallé que si a un hombre le gusta a una mujer, y eso lo deja claro desde un principio, el otro hombre tiene que hacerse a un lado, tiene que apartarse y no deshonrarlo. ¡El deshonrado eres tú, Erdogan! ¡Yo estoy muy interesado en Gallé! Yo también lo estoy. ¿Qué vas a hacer? ¡Tú solo puedes interesarte en una chica cuando dos personas la tienen sujeta de los brazos y las piernas! ¿Qué dices, imbécil? ¡Yo te mato! ¿Qué dices? ¡Te voy a matar, desgraciado! ¿Acaso te volviste loco? ¡Te voy a matar, Munir, de ti! ¡A ti lo único que me falta es matar a alguien! ¡No digas eso, Munir! ¡Erdogan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? ¡Déjame! ¡No sabes lo que digo! ¡A partir de ahora ya no existes para mí! ¡No voy a mover ni un dedo por ti! ¡Malnacido! ¡A partir de ahora no haré nada por ti! Tranquilo, tranquilo, Munir. Pase lo que te pase, ni abogado ni nada, ¡olvídate de mí! ¡No es necesario, Munir! ¡No te pediré! ¡Gracias! ¡Gracias!